Un hombre resultó malherido tras ser atacado a balazos cuando estaba en la vía pública de la colonia 3 de agosto, ubicada en la ciudad de Morelia. El atentado se registró sobre la calle Islandia. La situación fue alertada al número de emergencias y inmediatamente acudieron a momentos de la policía. Los uniformados solicitaron una ambulancia, consecutivamente llegaron a unos paramédicos y canalizaron al paciente a un hospital para su adecuada atención médica. Se supo que el ofendido responde al nombre de Filadelfo, de aproximadamente a 48 años de edad, a quien se le apreció una herida por aquí en la cabeza. El caso fue reportado de la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones correspondientes. Hasta el momento el móvil de ataque es desconocido.